Delirio Aquí conmigo es Delirio Shop Entertainment Que desde que empieza nena Me pone mal Ella es la que prefiero esta noche y me la va a ganar Wow, 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 wow Yo ando con mi gata al lado Pero hasta me tiene juzgao Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcao Wow, wow, wow Wow, wow, wow Yo ando con mi gata al lado Pero hasta me tiene juzgao Con sus piquetes o tumbao Y con ese titro marcao Wow, wow, wow Arrancando prendo uno pa' ponerme contento Llego a la disco, la veo y me pongo suelto Ando con mi gata que me tiene el collar puesto Pero me le tapo ya la chorila caliento Perreamos en lo oscuro Perreamos pegao Bien apretao En la pista terminamos sujao Mi gata anda con la amiga, mete pila Le digo mami tranquila Es que estaba en la barra Había demasiada fila Con un trago yo la contento La perreo por un momento Le digo que voy pa'l baño Y a la otra la caliento No puedo fantamear No puedo perder tiempo Aprovechemos el momento Tu cuerpo a mi me envuelve nena Y me llevo un nivel Que no me puedo aguantar Cuando yo te voy a la pista Yo ando con mi gata Y no puedo disimular Bien carri pelao Cuando me pasas por al lado Se me nota el cuello virao Por tu piquete y tu tumbao Y ese bollo bien exagerao Guau 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 ga how Ando con mi gata al lado Pero hasta me tienes juzgaao Con sus piquete so' tumbao Y con ese titreس marcāo gua guau guau Ando con mi gata al lado Pero hasta me tienes juzgaao Con sus piquete so' tumbao Con ese titreО marcao gua guau 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 Me están mirando desde la esquina como un trago Y yo bien lobo pensando lo que hago Si doy un paso falso con mi novia yo la cago Pero si te pillo mami vamos a hacerle trago Te tengo ganas yo sé que puedes notarla Presenta más la tuya el mío quiere saludarla Sería divertido a ti te encanta lo prohibido Salimos esta noche de lo repetitivo Tu cuerpo a mi me envuelve nena Y me llevo un nivel que no me puedo aguantar Cuando yo te voy en la pista yo ando con mi gato Y no puedo disimular Bien caripelao Cuando me pasa por lao Se me nota el cuello girao Por tu piquete y tu tumbao Y ese bollo bien exagerao Que desde que empieza nena Me pone mal Ella es la que prefiere esta noche Y me la va a ganar Yo ando con mi gato al lado Pero hasta me tiene jogueao Con sus piquetes o tumbao Con ese bistro marcabao This boy deliver the donk And I keep going Ruge the real Dime la to' what's up what man I keep going two shot entertainment Asis a donking car En la pista rajándola Yesssss We are ducking We stay nice all the Earth day boy Delirio Yaga ya 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 Me a love it, me a like it Ya cheat me nice Big dollar signs, true gundaleros Back up Big dollar signs, true gundaleros